Este gran puertorriqueño sufrió nuevamente otra caída, dramática y aparatosa, aunque los resultados no fueron de lamentar. Vamos a ver la acción cuando en un pelotón de siete ejemplares, corriendo a varilla, el veterano cordero de 42 años, se fue al suelo y prácticamente estuvo a punto de ser aplastado por los otros ejemplares. A Dios gracias, el muchacho de Puerto Rico salió solamente con la fractura de su muñeca derecha, un hombre que ha retado la tragedia.